¿Qué tal amigos de MundoHispánico.com? Soy Elidip Callazo, les saludo desde Atlanta, Georgia con noticias de última hora y es que la administración de Donald Trump acusó formalmente con cargos criminales de narcotráfico al régimen de Nicolás Maduro y a todas las personas que pues están involucradas. En este momento el Departamento de Justicia, el fiscal general William Barr es quien ofrece pues detalles de estas acusaciones. Las denuncias pues se empezaron a compartir a través de esta rueda de prensa iniciada a las 11 de la mañana de este jueves, como les acabo de informar por el fiscal general de Estados Unidos. Las acusaciones también provienen de los fiscales de Miami y Nueva York, quienes incluyeron cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas y también conspiración, no solamente para el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, sino para otros funcionarios que trabajan mano a mano con el funcionario. Dice que miembros de su círculo cercano pues por convertir en una empresa criminal a Venezuela, al servicio de narcotraficantes y también grupos terroristas, según cuatro personas familiarizadas con la situación. También las acusaciones de los fiscales de Miami y Nueva York, que incluyeron cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, fueron anunciadas mediante esta conferencia de prensa por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, este jueves. Según pues estas personas, esta información se conoció previa a esta rueda de prensa a través de varios periodistas que informaron que unas fuentes habían comentado a CNN que esta información se iba a llevar a cabo y esta decisión se iba a tomar el día de hoy más temprano. También pues se esperaba que Estados Unidos anunciara recompensas de 25 millones de dólares, cosa que ya se informó, ya pues se confirmó esta información. Por información pues valga la redundancia que conduzca al arresto o el enjuiciamiento de Maduro y Diosdado Cabello, jefe del Partido Socialista Gobernante. Esto es de acuerdo pues como les acabo de informar. William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, que en este momento está respondiendo preguntas a la prensa que se encuentra de forma virtual en la conferencia. El Departamento de Estado también anunció ofertas de recompensa al mismo tiempo que el Departamento de Justicia hace públicas las acusaciones. La acusación de un jefe de Estado es un funcionamiento, en funcionamiento, perdón, es casi sin precedentes y pues está destinado a aumentar estas tensiones entre Washington y Caracas, ya que la propagación del coronavirus amenaza con colapsar un sistema de salud y una economía dependiente del petróleo profundamente arraigada en el suelo por años de corrupción y sanciones por parte de Estados Unidos. También los analistas dijeron que la acción podría aumentar las posibilidades de reelección de Trump en el estado clave de Florida, que ganó por un estrecho margen en 2016 y donde los venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen de los regímenes autoritarios tienen una fuerza política. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora. Somos casi cuatro mil personas conectadas a este live en donde estamos compartiendo información para los que están apenas ingresando sobre la acusación formal por parte de la administración de Trump. En este caso, el representante del Departamento de Justicia, el fiscal general William Barr, está informando que ya se tomaron acciones y se está presentando cargos criminales de narcotráfico, conspiración y lavado de dinero, no solamente para el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, sino también para su círculo más cercano. Estaríamos hablando de Tarek El-Aizami, estaríamos hablando de Michael Moreno, quien es uno, el fiscal de Venezuela. También podría esto fragmentar la coalición liderada por Estados Unidos contra Maduro si los aliados europeos y latinoamericanos piensan que la administración Trump se está extralimitando. Esta información, como les acabo de comentar, se pudo conocer más temprano a través de una filtración de la cadena CNN, quienes a través de unas fuentes informaron que esto iba a suceder el día de hoy a las 11 de la mañana. Efectivamente, esta rueda de prensa comenzó a las 11 de la mañana, no solamente con el fiscal general de Estados Unidos, sino otros fiscales de Nueva York y Miami. Mostraron más temprano unas fotografías de cómo sería el organigrama de esta organización terrorista. Recordemos también que Maduro, un ex conductor de autobús de 57 años, se presenta como un ícono de la izquierda latinoamericana. Durante mucho tiempo acusó al llamado por el imperio estadounidense de buscar cualquier excusa para tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo, comparando su complot con la invasión de Panamá en 1989 y la expulsión del general Manuel Oriega para enfrentar cargos de narcotráfico en Florida. Barr y Elliot Abrams, el enviado especial del Departamento de Estado en Venezuela, están impulsando la postura agresiva de los Estados Unidos hacia Maduro, ya que presionaron por la destitución de Noriega a fines de la década de 1980 y como alto funcionario al que vemos en pantalla, William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia y Abrams como subsecretario de Estado para América Latina. Esta información se encuentra en desarrollo, aunque ya dieron las cifras. Estaremos hablando de 25 millones de dólares. Sería la recompensa 15 millones por Nicolás Maduro y 10 millones por cabello en caso de que alguien los entregue. Esta información se conoció hace minutos durante esta rueda de prensa por parte del fiscal general de los Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses también ven otros paralelos. Noriega transformó a Panamá en un patio de recreo para los cárteles internacionales violentos de la droga, mientras que la administración de Trump acusó a Maduro y a sus secuaces militares de albergar a narcotraficantes, guerrilleros de Colombia e incluso pues también Hezbollah, un grupo terrorista designado. Esta información, les acabo de confirmar, está en desarrollo. Todavía estamos esperando pues más detalles detalles que está ampliando actualmente el fiscal general de Estados Unidos mediante esta rueda de prensa. Está en este momento conversando con la prensa desde el Departamento de Justicia. También Estados Unidos ha acusado funcionarios de gobierno junto con empresarios bien conectados a robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales. Gran parte del gigante petrolero estatal de Venezuela, que se llama PDVSA, que ha visto caer su producción a un mínimo de siete décadas. Estas cifras han sido sin precedentes. Otros medios de comunicación dicen, en este enlace se pueden ver los anuncios que desde hoy estas acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. También cabe comentar que ex jefes de estados y de gobierno de Iberoamérica urgieron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ordenar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua la liberación de los presos políticos ante el riesgo del coronavirus y también denunciaron la falta de transparencia de estos países sobre la pandemia. Los expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas instaron en una misiva a la OEA a ordenar la inmediata libertad de los presos políticos para evitarles que las gravosas situaciones que padecen no concluyan como agregado con la pérdida de sus vidas. Más temprano vemos al fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Más temprano habría anunciado la presentación de estos cargos penales contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela, incluido Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Cabello, le recuerdo que los acusó de participar en el tráfico ilegal de drogas del país. En total serían 12 los funcionarios del régimen de Maduro fueron inculpados por el Departamento de Justicia por narcotráfico y lavado de dinero. Aquí vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que están conectadas. Dice, ahora es cuando en el caos Estados Unidos se apodera del petróleo de venezolanos. Va a ser bueno para el pueblo. Dice, no le funcionó lo del COVID-19, tiene que buscar salida a su objetivo, desestabilizar a quien caiga. Otra persona dice, ya era hora. Gracias a Dios, por fin Dios metió la mano. Sácalos. Es bravo. Estamos muriéndonos. Dios, gracias. Amén. No es maduro. Es el petróleo. Les van a quitar el combustible a la mala. Esto es, dice, Venezuela, holocausto. Esto, como está barato el petróleo y eso les afecta a muchos estados, a muchos, a muchos Estados Unidos. Están buscando excusas para obtener el petróleo del país. Y el de Honduras, para cuándo también. Otros dicen, viene la guerra. Otros comentan, saludos desde el estado de Texas. Buenos días, saludos Roberto. Les comento que ya se está finalizando esta rueda de prensa por parte del Departamento de Justicia. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Fueron más de 4.000 las personas que hoy compartieron con nosotros en este live informativo para dejarles conocer que la administración de Trump acaba de acusar formalmente con cargos criminales al régimen de Venezuela. Estamos hablando de 25 millones de dólares que ofrecieron por el líder del régimen, Nicolás Maduro, y 10 millones por Diosdado Cabello, otro de los funcionarios más cercanos del presidente. Pero se dice que son 12 los funcionarios involucrados en este paquete. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias.